Música Muy buenas a todos gente, Makiñez, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Ñezlog, estamos donde me dejamos el otro día gente, pero he ido a curar, he dado nivel, he comprado y tal Así que podemos continuar con la aventura, de hecho mi compra típica de siempre, ya sabéis, Pokémon hasta tener 10 Cuerda voy hasta tener 5 y Reprendita voy hasta tener otros 10 Fetasica no quiere pelear o qué, no, yo no soy ninguna entrenadora, pero es cierto, si estos entrenadores se miran a los ojos deben combatir Así que, si no quieres luchar, procura no desafiar a nadie con tu mirada, ok Este chico sí que quiere pelear, cago en la leche, cago en la leche Ven aquí hombre, ahí está Dejar huellas en la arena, es tan divertido, uff, sí, divertidísimo, vamos, tiene que ser, buah, divertidísimo Vale, a ver, eh, Berto, ok, zigzagón, ok Zigzagón, ahora ha quedado el nivel, puedo meter tranquilamente a Maki por ejemplo, a Whips Y con patada baja quitarme ese zigzagón fácilmente de en medio, no supone ningún problema un zigzagón la verdad De hecho creo, a ver, patada baja Fácil De hecho creo que voy a pasar de estos entrenadores y me voy a ir directamente al bosque Al bosque, Rikis o nivel 10, vale Y, yo solo no, Sidot, vale Sí, cambio, y por ejemplo metemos al señor golondrino, gente El señor golondrino que ha salido modesto Y no aprende ningún ataque de tipo especial Categoría especial Así que va a ser un problema Vale, vamos con picotazo por ejemplo Bueno, por lo menos le quitamos bien de vida Fortaleza, cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, picotazo nuevamente De hecho, golondrino tiene que salir en el bosque porque Es quien mejor me viene contra los pocos de tipo bicho Así que, uff, madre mía Es quien mejor me viene contra los pocos de tipo bicho Así que voy a ponerlo en primer lugar Eh, Pokémon Cambio, ay Vale Pues ya está Uy, se me va la cámara Vale, vamos entonces para el bosque Eso debería de pillarlo Eh, vayas Vaya naranja por aquí Eso me viene bien Sobre todo para el gimnasio Puede ser útil Y vaya meloc, ok Vale, gente Pues tenemos las vallas Podemos continuar Eh, no, no, no No quiero plantar Quiero irme al bosque Ahí está esta mujer Quiere perea, sí El destino ha hecho que nos cruzáramos ¿Quieres luchar contra mí? La verdad es que, bueno Depende de qué nivel estén tus Pokémon Depende Vale, a ver A luchar contra Damisela, Cintia, Sal Zizagón Vamos con Monkey rápidamente Y nos lo quitamos de en medio Eh, Pokémon Monkey cambiar Ahí está Ahí está, gente Vale, patada baja Bueno, placaje que nos comemos No, lo falla Anda, que falla Un placaje, macho Vale, patada baja Ahí está Y... Perfecto Muy eficaz Y que ha debilitado Vale, vamos a ver qué Pokémon No sale en el bosque, gente Tengo curiosidad Por ver qué Pokémon sale en el bosque Golondrino sube al 10 Ok Wips también gana un poquito de experiencia Vale Y eso ganamos 1.400 Pokéyenes Son bastantes Son bastantes Vale, bosque de Petalia Ok, este bosque A ver Señor, déjeme Blizz Quiero ir a por el objeto En primer lugar Este objeto Leche Pokéball, ok Vale Pues mira Pues una Pokéball así de gratis Vale, yo quiero ver que Pokémon sale aquí en el bosque Va Pokémon del bosque El Pokémon del bosque es un... Tran, tran, tran Wither No, ya lo tenemos Ya tenemos a Wither Bueno, tenemos a Kakuna Porque ya está a nivel 7 Así que ya es Kakuna Bueno, está a nivel 9 Así que ya es Kakuna No, Wither no Otro Pokémon que no sea Wither Please Y que no tenga, claro Un... Tailow Tampoco Dame la leche Venga, va Pokémon que no tenga Yo voy a ir avanzando Ese hombre quiere pelea Me ha atrapado un montón de Pokémon Adelante Vosotros podéis Viva los Pokémon bicho Ok Pues viva los Pokémon bicho Pero hoy quiero un Pokémon que no sea ni Wither Ni... Ni... Tailow Vale Wumpel Está a nivel 3, tío Madre mía Chicotazo Va Dale, caña Ahí está Es muy eficaz Lo sé Tiritirim Golondry no sube Vale Wumpel No, no quiero cambiar de Pokémon ¿Para qué? Venga, hombre Please O sea, no puede ser tan... No, 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 no Para nivel 3 Esto no tiene emoción Así que no Soy amigo en el nivel 3, hombre Vale, va Un Pokémon que no tenga Mira, un objeto Pokémon un... Kakuna Nada Tampoco podemos a Kakuna Ya lo tenemos, gente A ver si no vamos a tener Pokémon en el bosque Para capturar Alguno debe haber, gente Alguno debe haber A la fuerza Mmm, ni uno No hay ni uno Hola ¿Has visto un Pokémon llamado de los Rumis por aquí? Me encanta ese Pokémon Iba a tenderte una emboscada Pero tú tenías que... Eternizarte haciendo el tonto en el bosque Petalia, ¿no? Ya me he cansado de esperar Así que aquí estoy Tú, investigador de Devon Suelta esos papeles Ah Tú tienes Pokémon, ¿verdad? Pues entonces ayúdame Claro que sí Eh, ¿qué crees que estás haciendo? Tú vas a protegerle Nadie que se cruce en el camino del equipo Aqua Sale bien librado Aunque no levante los palmos del suelo Venga, que te deja la vez de palo Campeón Claro que sí Vale, tenemos a Monkey Creo que tenía un zigzagón este, hombre O un Puchiena Así que Teniendo a Monkey no tenemos problema, vale Puchiena Está a nivel 9, ok Yo creo que puede entrar Monkey tranquilamente Sé que tiene el mismo nivel que nosotros Pero bueno, puede entrar Monkey tranquilamente O por lo menos eso espero Y de un patada baja le hace daño Mira, hace bastante daño Ataque arena Bueno Lucha, patada baja Falla Claro que sí Monkey Joder, macho Aullido Me baja la defense No, se sube El ataque Uf Cuidado, eh Patada baja Pero no falle en Monkey Por favor Ataque arena nuevamente Mmm, mal asunto Patada Ahí, esta patada baja Y le quita Buah, chaval Toda la vida Vaya hostia la da Vale Pues ya está Adiós Puchiena Vale, Golondino suba a nivel 11 Ok Wix gana experiencia No mucha Pero gana experiencia Eso tiene que ser una broma Eres muy fuerte Y claro que sí, campeón 160 Poké Y en este ya me ha dado muy poquito, eh Uf Hay que tener valor Para entrometerse en los planes del equipo Aqua Vuelva a luchar conmigo Bueno, eso me gustaría Pero No me queda ni un Pokémon en forma Pues que sepas que los del equipo Aqua Estamos tras algo en Ciudad Férrica Pero hoy Por hoy Te perdono la vida Ok Uy, uy Casi no lo contamos Gracias a ti Esa granuja No me robó unos papeles muy importantes Para agradecerte tu ayuda Quiero darte esta Super Ball Ok Tenemos Super Ball, gente ¿No has dicho ese matón del equipo Aqua Que buscaba algo en Ciudad Férrica? Mmm Uy, uy, uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder No, no hay tiempo que perder Bueno, yo sí tengo tiempo que perder Porque yo quiero mi Pokémon Quiero ver qué Pokémon es No Guidel no Guidel no Vale Pokémon Nuevo Pokémon es un No, alguno tampoco En serio No me va a salir aquí ningún Pokémon Que yo quiera O que no tenga Mejor dicho Que no lo quiero todo Pero que no tenga Really No lo puedo creer Venga, va Nada Venga, please Sal Pokémon Que no te tenga Un Vale Bien 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 Un Pikachu Cuida con Golondry, ¿no? Vamos a meter a Trico Que es planta No Bien Un Pikachu Bien Impatrueno No me va a quitar nada Por eso espero Que no me quite nada Un PS Vale, a ver Destructor Le quitamos Vale Vale, ok Impatruo nuevamente Destructor Gruñido Por su parte Me baja El ataque Me viene bien No, hombre Venga, tengo que capturar a ese Pikachu Va Destructor Ok Suficiente Eh Otras Pokéballs Pokéballs Yo creo que con una Pokéball Podemos capturar sin problema O por lo menos Eso espero Dos Pish Aún todo Venga, va Bueno Con suerte con impacto Y no me quita nada Es lo bueno Es lo bueno, gente Venga, va, va, va Pokéball Uno Dos Pongo en todo Venga, va Pokéball Uno Dos Tres Oh Venga, va, 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 va Venga, venga, venga Uno Joder Al final me deja sin Pokéball Eh Superball Venga, va Uno Dos Tres Bien Con la Superball Sí Menos mal Menos mal Vale, tenemos a Pikachu, gente Vamos a dar un buen apodo A este Pikachu, gente A ver qué apodo le damos Muy bien, gente Pues Riel impidió apodo Así que apodo para él Y vamos a apriar contra este Cazadicho Ahí está Si llevas Pokémon Bicho A la escuela Te haces con un club de fans Ok Vale Tiene en cuenta Vale Tiene Pokémon Bicho Nosotros tenemos al señor Golondrino, gente Así que podemos darle caos fácilmente Ni en cada Bueno Un picotazo se puede comer Eso sí Ni en cada Qué curioso Vale Picotazo Fortaleza Creo que le damos caos Del siguiente picotazo En vez de darle caos Sí, le damos caos Por mucho que se suba a la defensa Gente Le damos caos Golondrino gana experiencia Ahí está Otro ni en cada Otro ni en cada No hay problema La verdad Vale Picotazo nuevamente Chupavidas No vamos a quitar nada Nada y menos Un PS2 como mucho Uno Vale Pues suficiente Picotazo y fuera Listo Por cierto Ya he capturado Así que voy a tirarme un repelente Gente Para que no me salga más Pokémon No se imagina que me sale ahora Uno que me Hiper mega Encante Y me arrepienta De pillar a Pikachu Por eso Repelente Vale Ahí está Ok 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 Éter ¿Cuánto hay de capítulo? Un poquito todavía Podemos venir por aquí tranquilamente Ahí no puedo pasar Y Aquí hay cosillas que hacer Gente Lo primero es pillar las vallas Vallas Cereza Ok Vale Y por aquí Vaya aranja ¿No? Joder Vaya aranja Vale Y había que Entrar en la floristería Me acuerdo Porque Me tenían que dar algo Hola Esta es la floristería Pitimini La que reparte Fresa diestro y siniestro ¿Cómo te llamas? Ah, Nana Qué nombre tan bonito Nana ¿Quieres saber algo sobre las vallas? Pues sí Las vallas crecen en los arbustos Que hay en la zona Con tierra oscura y fértil Si coges alguna valla Se trata de plantar otras en ese lugar Ah, me daba la regadera Me daba la regadera Y era esta chica Cuba Wildman Vale Ok Sí, bueno La regadera Vale Vamos a salirnos de aquí Y vamos por aquí A ver qué hay Ojo, eh Ruta 104 Aquí ya puedo capturar entonces Poción Vale Ruta 104 Bueno, espérate ¿Puedo capturar aquí o no? A ver Eh ¿Dónde está aquí el mapa? Eh En el DexNav aquel, ¿no? O sea, que aún no lo tengo En esta ruta puedo capturar Bueno Esto es fácil mirarlo Pokémon Datos 104, ¿no? No se puede capturar, gente Mal asunto Pues nada Nos vamos de aquí De todas maneras, tengo el referente todavía activo Ya no lo tengo activo Pensaba que podía capturar Vale Este hombre quiere pelear Sí, ¿no? Sí Bueno, vamos a pelear contra él Por supuesto que hace tuturreto Me sobra el dinero Oh, joder Madre mía Me sobra el dinero y todo Vale Es un chico guay de estos, ¿no? Niño bien, Dani Saca a Cizagún Ok No hay problema Tenemos a A Primip Tenemos a Primip Pokémon Eh Primip Aquí A Monkey, coño Primip, sí Primip Sí Vale Patata baja y me voy a caer Gruñido Me baja el ataque Sí, vale Igualmente Patata baja Dale, cao Casi Si no me llega a bajar el ataque Sí que le damos cao, ¿eh? Látigo, me baja la defensa Ahora, pero bueno Ya con patata baja Wow, restará todo ¿En serio? Lol Eso sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? Vale, patata baja Aquí está Patata baja nuevamente Ok Ahí está Apañado Vale Golondinos ganan experiencia Ok Derrotas al niño bien, Dani Ok Pues Queda poquito para la primera medalla Pero se dan en el próximo capítulo, creo No creo que de tiempo hoy ¿Debería o no debería? Venga, sí, vamos a luchar Venga, vamos a luchar Señorita Vamos a pelear Y vamos a darle paliza O sea, pero paliza Tiene un par de Pokémon Pip-Bloop Ojo, ¿eh? Nivel 6 Oye, pues Pikachu no lo podría hacer mal Pero está tocadito, ¿eh? Vale, Pokémon Riki Riki tiene que ser A la fuerza Ojo porque Golondinos Vaya para nivel 12, ¿eh? O sea, Golondinos me estará descontrolando de nivel, ¿eh? Como nos demos cuenta Tenemos a... A suelo antes de tiempo Vale, gruñido No baja el ataque No te paralices, hombre No te paralices, destructor Me quita un poquito ¡No lo puedo creer! ¡Dios! Menos mal Después de estos turnos paralizados, gente Vaya tela Vale, un poquito de vida por lo menos Absorber nuevamente No vuelvas a paralizarte, por favor, Trico Bien Bien Menos mal Coño Vale, pues tú vamos a ese Big Loop Ahí está Ok Tipo agua Cae fácil Y el siguiente Pokémon es... ¿Quién es? Es Rumis Sí, quiero cambiar de Pokémon Pero vamos a meter a... A Weedle Vamos a meter a Weedle Porque Golondinos me ha disparado Así que metemos a Weedle Que es maleta Es Rumis Vale, pues conflictozo venenoso Deberíamos de poder hacerle pupa, eh Ahí está Es muy eficaz Absorber No creo que me quite mucho No Ok, pues Tricozo venenoso Esto va a ser rapidito Ahí está Absorber Tricozo venenoso No se envenena, eh, ahora Cago en la leche Vale ¿Qué ha habilitado? Eso ha sido fácil No mando mucha experiencia, la verdad Me podría haber dado más Tendríamos ya a Señor Beedle Vale, pues continuamos, eh Una Poké Ball Vale, ojo, eh Aquí Golondri... Vale, vamos a poner a... No, espérate Mareta Cambio Porque Golondrino O sea, ya me ha pasado el bosque Golondrino ya tiene buen nivel Así que... Calma Somos gemelas Así que entramos en combate Pokémon Juntas Muy bien Lo que no sé es qué Pokémon tiene No tengo ni idea No tengo ni idea Eh... Piplus y Sidot Vale Pues... Bueno A ver, Mareta y Whips Vale Eh... Lucha Picotazo venenoso Contra ese Sidot Y... Eh... Patada baja Contra ese Piplus A ver qué tal Patada baja Bueno Picotazo venenoso Vale No está mal Bueno, bien Se envenena Ok Destructor de Piplus Venganza Ojito, eh Vamos a quitarnos de en medio Ese Sidot Rápidamente Picotazo venenoso Y... Patada baja Ya Si le tiro patada baja A Kakuna La que liamos, gente Y... Fuera Fuera Sidot No me mola A mí esa venganza Vale Pues nos queda Piplus Y Piplus Debe ir a caer prontito Destructor Ahora nos sentamos en Piplus Y fuera Patada baja Y con picotazo venenoso Yo creo que cae Cae Pip... Ish... No lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, por lo menos Es más lento que nosotros Así que... Aunque me baje el ataque Yo creo que cae Cae Vale Pues cae Piplus Y... ¿Sumo de nivel? No, no No Se resiste ese nivel 10 En maretas, eh, gente Lo que quiero es que evolucione Pero bueno Vale Podemos continuar Mira, aquí hay un pescador Aquí hay una señora Hola Si ves vallas que crecen En un terreno fértil Cógelas Pero asegúrate de plantar Otra valla en ese lugar Que quien se mira recoge Mira, voy a compartir esto contigo Bien Vaya Tania Esa es muy buena Por tu forma de mirarse Que tú tienes Pokémon ¿A que sí? Los entandores suelen dar vallas A sus Pokémon Es asunto tuyo Si quieres plantar vallas O simplemente usarlas Usarlas por ahora Vale Vaya Zanama Y vaya... Melok Parece ¿No? Cereza Ok Eh Sí, sí, sí Quiero recogerla Creo que quiero recogerla Quiero recogerla Pelear contra este hombre Y lo dejamos por aquí ¿Por qué negarlo? Soy un experto en Pokémon De tipo agua Muy bien Eh, que no sabes quién soy Bueno, no tengo ni idea Pero voy a colar Un buen pitozo venenoso Para que mi Kakuna evolucione ¿Cuántos Pokémon tienes? Tres Pokémon Vale, Magikarp No, tío ¿Por qué Magikarp? Vale, a ver si con suerte Dios, no le pita nada Bueno, tampoco me puedo hacer nada Así que Con la cámara rápida Se hace en medio a menos Ahí está Vale, más experiencia gano No gano nada de experiencia Madre mía Vaya lío En el que me metí Este por lo menos está en nivel 6 Mira, ese se hace envenenar a la primera Venga va Al menos el veneno me ayuda, gente Quiero subir a nivel 10 Este está en nivel 7 Este me puede dar el nivel 10 Espero, please Envenenado Ahí está Venga, va Ánimo Y se me queda A nada En serio, tío ¿Algún entrenador más? No Aunque creo Que por aquí estaba Aura Bueno, Bruno en este caso No, no tiene 20 Pues nada, gente Vamos a dejar por aquí Sí, lo dejamos por aquí Gente, poquito más por hoy Hemos pasado el bosque Petalia Estamos en Ciudad Férrica Tenemos un nuevo Pokémon Llamado Pikachu Que se queda en el equipo En el momento Y... Un poquito más Si os ha gustado el capítulo De Pokémon Esmeralda Añez De lo que tiene, le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! Sol, sol queremos verte a ver Con esta energía Estaremos de correr Lola, lola, iluminará Con la luz que nos permite soñar Con la luz que nos permite soñar ¡Vamos!